¿Tienes la imagen congelada otra vez? Yo no estoy participando así que no me importa ¡Ah, sí! ¡Caño, la toma, poca! ¡No, no sé! Prestad mucha, pero que mucha atención porque en este vídeo vais a ver a Ricardo comentar cosas como que por qué ya no dobla Mr. Satan o cuáles han sido sus gritos más fuertes y por supuesto le vais a ver doblar una cosa muy interesante así que relajaos, abrochaos los cinturones y sobre todo, disfrutad ¡CAMEN! Para empezar esta parte de la entrevista te tengo que preguntar sí o sí una cosa, ¿qué opinas de los que hacen español reacciona, como yo? Eso fue porque lo publiqué yo no lo pensé dije, no, Jesus va a pensar que lo estoy insultando no, yo quise hacer una broma que decía, es que yo veo, en serio que hay muchos españoles, yo veo muchas páginas en YouTube muchos, pero muchos español reaccionando, ruso reaccionando griego reaccionando yo dije, oye, ¿y por qué no hay ninguna mexicano reaccionando? ¡No hay ninguna! Entonces, explícame por qué no hay ningún mexicano reaccionando a algo Es verdad Yo no digo doblaje, reaccionando a la comida coreana mexicano reaccionando a la música rusa algo así porque ahí te digo, hay rusos, griegos, coreanos reaccionando a cosas mexicanas entonces, ¿por qué no hay un mexicano? Para que tú te pongas también un poco en situación con los que hacemos reacciones te voy a hacer reaccionar al doblaje de cel en Español de España Pero el núcleo central de mi sistema vital se encuentra en un minúsculo pedacito de carne Si una explosión u otra cosa no afecta a este lugar mi cuerpo puede siempre reconstruirse Lógicamente es muy diferente a la que yo hago y tan diferente también a la japonesa son muy diferentes todas las voces y la verdad es que no está nada mal o sea, me gusta es una forma de interpretar que eso es lo que lo maravilloso de esto es que cada quien puede hacerlo como piensa que es también el director y el actor trabajan al respecto y la verdad es que no está nada mal me gusta, me gusta El trabajo que hiciste tú me parece muy bueno para el personaje porque es una voz como muy monstruosa o sea, le queda muy bien al personaje pero muy bien Es que Ricardo le da miedo criticar al español No, mira, que yo toda mi vida alguna vez viajé a España y me fui a las casas de doblaje de Madrid y entonces yo le decía oye, pues yo soy actor de doblaje y claro, soy de México y todo y si hay la oportunidad me encantaría ahorita que voy a estar porque fui a trabajar por una cuestión ahí de Microsoft y yo me encantado en ese momento no había internet como ahora no, era imposible me gustaría, yo sé que me tengo que regresar ya en 10 días entonces si hay la oportunidad no, es que el sindicato y entonces no se pudo pero bueno me hubiera gustado y hacerlo con el acento claro, madrileño Bien hecho, bien hecho No, se hubieran insultado luego con todo respeto no estoy haciendo una parodia estoy tratando de hacerlo como ellos lo hacen pero no me sale tan bien No, no, sale bien realmente pensaba que se notaría el acento un poco o algo está muy bien, está muy bien Vamos a ver otra pequeña escena del cel español Incluso sin tener a C-18 dentro de mí Son Wanda ya se ha burlado bastante de mí me siento fuerte para enfrentarme a él de igual a igual probablemente sean las células de los superguerreros que me han inyectado Aquí dijimos androide, ¿verdad? Sí Androide 18, etcétera, etcétera Y los Saiyajines Es que ellos no dicen nada en Japón Nada en Japón No, ni Saiyajines Y en vez de Gohan son Wanda Lo que pasa es que definen mucho el idioma Antes se protegía mucho el español Voy a decir el español No entremos en la plática del español o castellano Se defendía mucho el español aquí en México en el doblaje sobre todo No se podía decir ningún anglicismo O sea, ok, no se podía decir Ahora lo dicen Sandwich, no se decimos emparedado No sé qué es eso Este, helado, mantecado En fin, bueno, helado Para que lo entendiera todo Latinoamérica Había reglas, había palabras que cambian Pero no decíamos ningún anglicismo Ahora ya se permite Ya dicen, ok Ah, es muy cool Cool Yo cuando escuché eso en una serie de doblaje Dije Y ahí en España todavía creo yo Siguen mucho con Defendiendo el idioma Porque pues bueno Tienen a un lado a Francia Inglaterra Portugal Italia O sea Que soy un monstruo infernal Te equivocas Soy el mismo demonio Una vez mi papá tomó su arma Y le disparó en la oreja Haciendo lo enfurecer Allí se acaba de ponerlo De los dos videos De el Broly antiguo Bueno, vamos a llamarle así Y el Broly de la película Ahora imagínense Porque mucha gente me ha escrito Oye, ¿por qué no le pones la voz De los noventa De Broly de los noventa A la voz de ahora De la película nueva? Este Y le dije Es que no Es imposible O sea, ¿cómo vas a hacer la escena? Ok, Broly antes hablaba No cabe duda Emplificado el ¿Por qué no le decimos así? Tuvimos que cambiar la voz Desde el japonés Venía la voz diferente Más tierna Ya lo dijimos Imposible hacer la voz De Broly de los noventa En la película de ahora De Dragon Ball Super Broly No, no se podía No se podía de ninguna manera No quedaba Ni de chiste Eso es todo Naturalmente La basura siempre Seguirá siendo basura Va dejó de ser mi amigo Después de ese día Entonces Tuvimos que adaptarnos Y hacer lo que Lo que hicimos Creo que En cuanto a la dirección Y la actuación Que yo hice No quedó mal No quedó mal Es diferente No puede ser igual La de Broly de los noventa Y la de ahora Si hay una cosa Que le apasiona a todo el mundo Es todo lo que tiene que ver Con los gritos Así que ¿Podrías contarnos Un poco más sobre ellos? ¿Cuál ha sido el más difícil De doblar? Si te lastiman la garganta? Yo tuve La educación de actor Y como actor Hay una clase Que se llama Voz y dicción Que creo que ahora Ya no la dan No estoy muy seguro Creo que ya prácticamente En ninguna escuela la dan Que nos enseñaron A manejar la voz Que vendría siendo Casi la misma Instrucción Que se le da a un cantante ¿No? Manejar tus resonadores Dónde colocar la voz Etcétera Nosotros enseñaron eso Yo tuve muy buenos maestros Y entonces Este Cuando aplicas los gritos Lógicamente no apoyas En la garganta Si lo haces con la garganta No O sea Broly En la película No lo hubiera podido hacer O sea Fue una hora de gritos Hora grabada O sea Para grabar eso Fueron Como 4 o 5 horas No me acuerdo Gritar 4 o 5 horas O sea Muy difícil Entonces si necesitas una educación Necesitas saber Dónde colocar la voz Porque si no No duras Vaya Alguien muy Con una gran garganta A los 20-30 minutos Está fónico De hecho es lo que más Critican al doblaje latino Que los gritos son Espectaculares Y sobre todo Jesus En su canal Es lo que más Le piden que reciben Los gritos latinos La gente se vuelve loca Con el tema de los gritos Pero es una cosa O sea Muchas veces la gente Ni se fija tanto En la interpretación De una frase ¿No? Que en los gritos Dicen La frase ha estado muy bien Pero mira que grito He hecho Ricardo Vamos a ver rápidamente Algunos de los increíbles gritos Que has hecho Hasta me quedé afónico Nada más de oírme Perdón No mira Si te diste cuenta Hubo algunas escenas En donde sí había un reverb Que de hecho En la película no se usaron Porque hubo gente Que subió escenas Y le metieron reverb Originalmente en la película Nunca hubo reverb O sea No hubo nada electrónico Fue el grito La mayoría de lo que pusiste Es el grito Sin efectos ¿No? Oste Pero Por ahí hubo Dos, tres gritos Que se tenían reverb Y hubo gente Y hubo gente Y hubo gente que le metió el reverb Que me dijo No, es que suena mejor Con reverb Ok, bueno Cada quien tiene su gusto Ah, claro El original es sin nada O sea, el grito sin más Sin nada Sin nada Sí, sí, sí Sí, sí Que sí Pues me Te lo repito Fueron como cuatro horas De gritos Lógicamente descansábamos Cada hora Cada hora y media ¿No? Para hacer una hora Fueron cuatro horas El grito El que más me costó trabajo Fue cuando matan al padre ¿No? Este Ese grito Esta reacción Porque fueron varios gritos Un grito de Primero fue de sorpresa Dolor Y luego odio Todo casi en un mismo grito Sí hay pausas Pero todo eso Entonces lo tuvimos que manejar Nos tardamos Creo que nos tardamos Ahí fue donde más nos tardamos Porque me decía No, Ricardo No siento el dolor Ok, te lo doy No, pero ya no sentí Este El odio Oh, que la Entonces fue muy complicado Porque tiene esas tres fases ¿No? Primero sorpresa Luego dolor Y luego odio Entonces este Ese grito fue el más difícil Cómo me costó Ahí sí después de ese Dame diez minutos Para descansar La cosa Matías C. Moreno pregunta ¿Cuál ha sido la escena Que te ha resultado Más difícil de doblar? Esta de Broly De la muerte de su padre Esa para mí Fue muy difícil Muy difícil El director me exigía mucho Que hizo muy bien Porque si era Yo creo que la escena Más difícil que Bueno, al menos De mi personaje Uff Sudé mucho Sudé este Yo creí que después De haber grabado Esa escena Yo dije Es que no voy a poder Con el resto de la película Perdóname Y me dijo Tenemos que terminarla hoy No, no Llámame mañana Mañana A las nueve de la mañana Estoy aquí Pero déjame Porque ya eran como A las ocho de la noche O sea, terminamos a las diez Ya como a las ocho de la noche Le decía Ya por favor Suéltame Suéltame Y no Me dijo Tenemos que terminarla hoy Papá Bueno Dame un pesito de limón O algo Entonces diez minutos Descansé La garganta Y a seguir con la película Eso fue muy difícil Muy difícil Tú una vez comentaste Que para ser la voz de ser en vivo Te apoyabas con las manos ¿Hay alguna otra forma? O solamente la que hacen en los estudios Mira, es que antes se hacía así Para hablar por teléfono Estoy hablando por teléfono Hola, ¿cómo estás? No, yo muy bien ¿Y tú? Ah, pues bueno Resulta que estoy hablando Porque queremos ver ¿Cómo vas encerrado? Entonces hacíamos Los efectos Así se hacían Hace muchos años En los noventa Principios de los noventa O antes, ¿no? Desde antes Y entonces creo yo Según yo Él se empezó a hacer así Finalmente el día más importante De mi vida ha llegado Porque se empezó a metalizar Ya sabes que De drag De lagarto Se empieza A robotizar Entonces también La voz va cambiando Y según yo Por eso siempre lo he dicho No estoy seguro Pero creo que sí Empecé a hacerlo yo Antes de que hubiera Estos Artilugios electrónicos Empecé a hacer Los gozos así De Hola, ¿qué tal Estúpido humano? ¿Cómo te atreves a invocarme? Y entonces Suena metalizada Pero eran trucos Que hacíamos antes Ya luego me dijeron No, ya no es necesario Hacer eso Ni si hablas por teléfono No, tú habla Y ya ellos Hay una postproducción En donde cada voz Le pone en su efecto Si está en un auditorio Si está en una casa Si está en una cueva Etcétera, etcétera Y ya hay una postproducción ¿No? Cosa que no había antes Al menos en el doblaje ¿No? Sandra Hagen 25 Pregunta una cosa Que yo creo que se pregunta Muchísima gente ¿Cómo es que ya no doblas A Mr. Satán En Dragon Ball Super ¿Y qué podemos hacer Los fans Para que vuelvas a doblarlo? Por ahí una falta De comunicación Yo lo único que supe Es que dijeron Que a mí me hablan Para hacer a Mr. Satán En ese momento Y que yo dije No, no me interesa Hacer a Mr. Satán No, no quiero hacerlo Eso fue lo que Alguien me dijo Que alguien le dijo Que alguien le dijo O sea, ya estaba Solo de chismes ¿No? Ya de Arwain Entonces, este Pues bueno No me hablaron Pues por algo Hay que entender Que en todos los oficios En todos los lugares Siempre hay O sea, hay grilla Hay gente que te quiere Meter el pie Pasa desgraciadamente Y yo sin saber nada Así sin meter las manos Yo de repente Cuando me enteré Que habían hecho a Mr. Satán Dije ¿Por qué no me hablaron a mí? Y bueno Me explicaron luego eso Y dije Oye, pues nunca me hablaron O sea, si me hubieran hablado Con todo gusto Mr. Satán Ya lo he dicho Es uno de mis personajes favoritos A pesar de que era un sueño Me dolió mucho Si vuelve a aparecer Mr. Satán Pues yo agradecería mucho Que pidieran a mí Digo, con todo respeto La verdad no sé El actor que lo hizo Cuando no lo hice yo No sé quién es La verdad Digo, con todo respeto Con todo respeto a él Somos compañeros de trabajo Y todo Pero Pues bueno Que me regresen a Mr. Satán Sería algo maravilloso para mí Y solo los fans Pueden lograrlo Mr. Satán lo dobla Bardock Miranda Todo lo que dije Con todo respeto a él Porque pues también No tiene la culpa O sea, él No fue una cosa de él Pues lo llamaron Para ser a Mr. Satán Fue a ser a Mr. Satán No, ya lo dijiste Fuera del aire Que te cae gordo Y que lo doblan Pues sí Porque al final de cuentas Volvemos a lo mismo Es una franquicia Es una voz Es un ícono Y bueno Sería interesante Que pues tú pudieras Volver a participar Hubo unas Ya no me acuerdo Fue una película En una saga Donde no llamaron A los originales Y boom Fue un Una bomba tremenda Perdón ¿Cuál? Dragon Ball ZK ZK Efectivamente Entonces Se hizo una explosión Y no sé Si los japoneses Si la productora Gringa O no sé En ese momento Quién era Dijeron No, tenemos que llamar A los originales Otra vez La gente desde luego Lo pide O sea, quiere Satán De Ricardo Brust Les agradezco Mucho a todos ustedes ¿Qué personaje Te hubiera gustado Volver en Dragon Ball? Ahora que ves Ya la fama que tiene Te hubiera gustado Si tú pudieras Regresar el tiempo Y decir Ok Me hubiera gustado Doblar a esto No, mira Yo creo que estoy muy feliz Con mis personajes De verdad Este Curiosamente Ocurre En muchas series De que Los malos Tenemos Voz grave Yo de hecho No la tengo tan grave Yo la hago grave Por lo que había dicho Que Pues tengo la educación De hacer la voz Realmente tengo una voz Media grave Pero puedo hacerla Más grave O puedo hacerla Más Etcétera Entonces Como me dicen No, voz grave El malo debe tener Voz grave Porque te imaginas Ah, sí No cabe duda Que la basura Siempre será basura Pues no Sería ridículo Entonces Yo estoy muy feliz Con los personajes Que hago Este No los cambiaría Por nada De todos los personajes Que existen De Dragon Ball En cuáles ves Más reflejada Tanto tu voz Como tu personalidad Tanto personajes Que has doblado tú Como los que no Pues no Pues no La verdad es que ninguno Mira A lo mejor Tendría que como Que mezclar a todos Y ciertas partes Y hacer como un Frankenstein Y este Y esta parte Si es De este personaje Esta parte De este personaje A lo mejor Y no creo No, es que son muy diferentes Pues es que es un anime Son personajes Ficticios Que No ves a ninguno De esos personajes En la vida real O sea Entonces no creo Que haya una persona Que se identifique Con Cell O el más malo De Dragon Ball No sé cual sea Creo que ninguno Se identifica No Son Es una fantasía Es algo Fantástico Que disfrutamos mucho Verlo Pero que no existe En la realidad Yo creo O espero Que no exista Nadie como ella Bueno fíjate Aquí voy a dar a mano Para interpretar Algún personaje Tomas como referencia A algún otro Por ejemplo Miserzataco Charles Chaplin Interesante ¿Cómo que? Miserzataco Tratas que darle Tu interpretación A cada uno Mi talento No tengo tantas voces Por eso hay muchas voces Que de repente Se parecen O en algunos tonos Choca No sé Cooler Con Cell Como podrás darte cuenta Yo soy más hábil Y poderoso Que mi hermano Me fusionaré Con los androides Número 17 Y 18 O Cell Con otro Entonces este No hay tanta Yo no tengo Tanta variedad En la voz Sino en la interpretación ¿No? Como es cada uno Y eso es lo que Uno busca Referirte a una Actuación De alguien Pues a lo mejor Sí pero propias ¿No? Lo que tú ya desarrollaste Un personaje que desarrollaste Hace mucho tiempo De repente dices Ah bueno Le quedaría muy bien Lo voy a modificar Un poquito Pero a fin de cuentas Pues este La voz Nada más tengo Una garganta O sea Entonces Modificas un poquito La actuación No tanto la voz ¿No? Lo siento Ricardo Pero al igual que la otra Parte de la entrevista Tenemos una petición Que hacerte Para poder terminar Este vídeo Por todo lo alto Te pedimos que dobles Una escena de Cell Pero Con acento español De España Pero mi cuerpo perfecto No era como el de antes Sino que poseía Los mismos poderes Que Gohan Y el principal motivo De que dentro de mi cuerpo Existieran células De Saiyajin Fue para incrementar Mis poderes Cada vez que sufriera Algún daño Y después me recuperara También aprendí A hacer la teletransportación De Goku A lo que me refiero Es que puedo regresar Siendo un ser perfecto En vez de que Goku Me derrotara Me dio muchas habilidades Útiles Para acabar especialmente Con ustedes Muy bien Excelente Muy bien La entrevista Aún no ha terminado Así que os dejo Por aquí La cuarta y última parte En el canal De Black and White Si el vídeo os ha gustado Y queréis ver más entrevistas Dejad un buen like Y por supuesto Suscríbete a mi canal La Iglesia del Dragón Y el de Black Black and White De esta manera Ten por seguro Que van a llegar Muchísimas más entrevistas Para enterarte de todo No te olvides De seguirnos En nuestras redes sociales Te aseguro Que merecerá la pena Y por supuesto No dudes en dejar En los comentarios Que te ha parecido Esta parte de la entrevista Y que otros actores Te gustaría ver ¡Camen!